Muy bien, amigos de Revista de Sociedad, el próximo convidado va a hablar de salud y donaremos les claus para pasar un Nadal, seguro, unas fiestas seguras. Y es Carlos Catalán. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a Revista de Sociedad. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Director Asistencial Corporativo de Rivera Salud. Bienvenido, Carlos. Vamos a tratar algunos de los aspectos que nos tienen que aportar seguridad y tranquilidad estas fiestas. Sí, son unas Navidades especiales, como ha sido el año 2020 con el tema del virus del COVID que lo ha llenado todo, que nos ha ocupado y preocupado mucho. Exactamente. Y ahora en Navidad, pues especialmente tenemos que tener precaución porque si no el riesgo de que haya muchas personas que se pueden infectar y luego algunas incluso tengan que acudir a los centros de salud, a las urgencias, a los hospitales, pues no es lo deseable en estas fiestas. Exactamente. Si alguien tiene que acudir, que acuda, pero ojalá no haga falta. Vamos con esa decálogo entonces, Carlos. En el número uno, lavarse las manos, higiene de manos, ¿no? Esto es las medidas básicas que hemos repetido a lo largo del año. Hay que lavarse las manos con lo que uno dispongamos. Puede ser agua y jabón. Si además disponemos de los hidrogeles que venden en todas partes, pues fenomenal. Pero lavarnos las manos durante el día varias veces, sobre todo si estamos tocando distintos objetos que pueden tocar otras personas, pues hay que hacerlo. Aunque no las tengamos con sensación de suciedad, pero para prevenir. Como no, el uso de la mascarilla es imprescindible. Tenemos que decir que en este momento estamos sin mascarilla porque estamos a una distancia considerable y además estamos en el plato ventilado. Pero bueno, el uso de la mascarilla en cuanto nos levantemos de aquí es imprescindible. A todas horas y siempre que podamos, salvo que estemos en casa, con nuestra familia, pero al salir a la calle, lo primero del coche, de camino, todo el mundo con mascarilla, el mayor tiempo que podamos posible. No hay que relajarse con esta medida porque aunque es molesto y desde luego a nadie le gusta, pero es una de las medidas que más van a evitar ese contagio. Otro de los temas muy interesantes y muy importantes es la higiene respiratoria. De esto podemos hablar en largo entendido, ¿verdad? Sí, porque aunque ya era conocido que la forma que tenemos habitual de cuando tosemos, estornudarnos o estornudamos, de taparnos con la mano es algo incorrecto, que hacíamos de forma incorrecta. Lo correcto o lo adecuado es hacerlo sobre el codo, sobre la flexura del codo y eso va a evitar luego que transmitamos gérmenes con las manos. Al toser, al estornudar y bueno, taparnos boca y nariz para que en un momento dado los aerosoles no lleguen más lejos de lo que tienen que llegar y evitar muchísimas cosas. Creo que esta es una de las cosas que hemos socialmente aprendido este año. Hemos aprendido y nos va a funcionar fenomenal también para la gripe o para otro tipo de infecciones respiratorias. Nos va a servir ya como aprendizaje para toda la vida. Exactamente. ¿La distancia de seguridad también? Distancia de seguridad. Por lo menos metro y medio, el mínimo, pero es aconsejable evitar sobre todo en las aglomeraciones, en las colas, unirnos con el de delante cuando subimos un ascensor. En fin, yo creo que es, por ejemplo, a nivel del ascensor no deberíamos subir en ascensores de tamaño normal más de dos personas, intentando mantener esa distancia de seguridad. Yo soy de los que intenta, si el ascensor está ocupado, pues andando. Exactamente. Y tampoco, y no hay ningún problema. Pero bueno, precisamente comentaba que estamos en el plató y que el plató está ventilado. La ventilación también es importante, fundamental. Es otra incomodidad, porque en invierno y ventanas abiertas entra el frío, pero es muy conveniente renovar en los sitios, las habitaciones, en los despachos, en las salas de trabajo, reuniones que están cerradas, abrir puertas, abrir ventanas y que corra el aire. Sí. Hace frío, pues ponemos, nos abrigamos más, pero desde luego esto va a evitar, si hay alguien que está eliminando virus, que estos permanezcan en el mismo sitio durante mucho tiempo. Eso es, minimicemos en la medida de lo posible el número de contactos con otras personas, de manera directa, física. Efectivamente. Aunque nos dan ganas de abrazarnos en estas fiestas y besarnos con amigos, familia, parientes, pues bueno, pues este año hemos dicho que era diferente y vamos a intentar también, en la medida de lo posible, evitar ese contacto físico, sobre todo en las reuniones familiares, que bueno, pues va a ser la norma, pues vamos a intentar que este año nos guardamos los abrazos y los besos para el siguiente. Nos tendremos que contener un poquito. Un poco. Hay que limitar la movilidad nocturna y diurna. Sí. La movilidad, ¿no? En líneas generales, pero vamos. Sí, el toque de queda lo tenemos claro que... A las 11 de la noche, en los días señalados, a las 12. Sí, depende cómo vaya también la pandemia, ¿no? Durante estas semanas, pues ya puede haber alguna noticia incluso de que se adelanten las horas del toque de queda. O sea, esto, cuanto a menor movilidad, es algo que también hemos aprendido a lo largo de estos meses. Cuanta menos movilidad de las personas, también menos posibilidades hay de contagiarse, ¿no? Hay que controlar los aforos en los eventos navideños. En la Comunidad Valenciana tenemos claro que son seis personas, el número máximo de los que pueden estar en una misma reunión social, de dos unidades de convivientes diferentes. Bueno, esto es complicado. Hay que estudiárselo. Esto es harto complicado de cumplir, pero bueno, es lo que hay que hacer y ya está. Si no hace falta que tener un policía al lado de atrás nuestro para ver si cumplimos o no cumplimos, esto es una recomendación. Hay que tener un poco de cabeza. Hay que tener un poco de cabeza y un poco de sentido común. A ver, es harto complicado siempre y cuando echemos la vista atrás a las navidades anteriores. Pero es que la situación tampoco es la misma, con lo cual, pues bueno, todo tiene que cambiar, ¿no? Así que bueno, y por último, pues las compras. Eso de salir de compras. Hay que salir de compras porque hay que gastar y tenemos que animar en la economía que también ha pasado un año muy malo. Pero tenemos muchas horas al día para poderlo hacer. No es necesario que vayamos todos a la misma hora, el mismo día y encontrarnos ahí en unas aglomeraciones que desde lejos se ven que son de riesgo. Eso es, vamos a intentar levantarnos pronto. Pronto, y hay muchas horas en el día para poder hacer las cosas, planifiquemos también lo que queremos comprar. No es buen momento para ir a ver escaparates, sino para, oye, voy, necesito tal cosa, voy a tal sitio, lo compro y me voy. Y no hace falta que vayamos todos a las seis y media de la tarde, ahora siete de la tarde. Pues muchas gracias Carlos Catalan por estar con nosotros en la revista de Sociedad y feliz Navidad. Feliz Navidad y que estas recomendaciones sirvan un poco de recordatorio y de acompañamiento para estos días, para todo el mundo. Que salgamos también de estas Navidades en mejores condiciones de las que hemos llegado. Y que salgamos todos. Y salgamos todos, que es un poco lo importante. Gracias Carlos Catalan. Amigos de Revista de Sociedad, hacemos una breve pausa publicitaria y tornemos rápidamente. ¡Hasta la próxima!